hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Nathalie Guerrero y el día de hoy los traje a un nuevo tianguis si no me conoces y es la primera que es mi canal es un canal en el que vamos al tianguis compramos cosas para nuestra casa y también tengo un bazar entonces de vez en cuando vengo a comprar cositas para el bazar ahorita estoy llegando al tianguis del se llama de buenos aires norte es la primera vez que vengo a este tianguis entonces vamos a ver qué tal está por ejemplo suéteres blusas qué es esto jason ¿Cuánto es? Tres por diez. Cara beauty. ¿Qué es esto? Es un besito. Decorativo, ¿no? No sé para qué se usaba. No he visto caballos hace mucho tiempo en mi vida. No sé para qué se usaba. Está bonita. Pero yo dije... Esas patas me hacen como delísimas guayas. En treinta no me quedan ahí. Son siete. Mira, está bonita. Mira, está bonita esa. Pues mira, esa cubeta me gustó. Como para una maceta. Esa es la primera vez que vengo a estos de verredas. Entonces, apenas ando viendo a ver qué tal. A mí eso me queda nada. Entonces, se ha escuchado que está bueno. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si es cierto. Vamos a calificarlo. Miren, aquí hay como antigüedades. Cojitas interesantes. Esos son los peces que me llaman mucho la atención. Hay también muchos guayachitos minis. Es un candle holder. Oh, está hermoso. Y lo puedes usar también como cenicio, ¿no? De hecho, sí puedes usar para varias cosas. Ajá. Wine coaster, pillar, candle holder. Está bonito. Es mi casa de Japón. Ay, me encanta esa marca. Pues es muy interesante. Sí, ¿no? Sí, también lo vi de lejos. En el canto. Sí. Es hermosa. Y le salen que siete dólares, que quince dólares. Preciosa. Ahí me pico. Ajá. Y ahí mismo se paga. Ahí me han salido... Hola, soy el koala. No, sí. Una vez hay el... Que venían con títulos, pero no se querían a barrer, a buscar basura. Entonces, este... Sí se parece a la verde que habíamos comprado. La verdad no tiene este, pero es igualito todo lo demás. Sí está bonita en color negro. Al verano. Al verano le gustaban esos shorts de patito. No le quedan. No le quedan. Bueno, así no creo que le gusten. Miren, compramos algunas cositas en un puesto. ¿Quieres tratar de grabar lo más que puedes? Qué bueno... Ay me también. Muchísima. Es al final de abajo. Y aquí abajo... Ya está.. Ah, si. Pueblo la boda de ave... Y la del troli también. ¿En cuánto las botas? 50. ¿Como para nieve esas? Sí. Es como muy de... O no sé. ¿Qué piensan? Ay, no, ya compré mil ropas. Miren esta bolsa, qué bonita. Miren esta bolsa, qué bonita. Ahí te quedes buen tiempo. Dicen que aparente de mil enamorados. Todo bien barato. Todo bien barato. Todo bien barato. Todo bien barato. Miren este, está bonito. Lo abres y tiene esto. ¿Cuál? La que vendí cuando vendimos. Naranja, naranja. Naranja. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya me acordé. Me asustaba tanto ese tono de naranja. Sí, está bonita. Sí, está bonita. Sí. No se va a caer. Aquí. ¿Qué son estos portavasos? Ay, miren, este es el billetero. A ver, encontramos. Así está bonita Y también Este del bosque de la China Puede ser que a alguien le guste Una bolsita así Está bonita esa Voy a comprar este servilletero Que está bonito A 10 pesos Pero es que la verdad no tengo donde poner mis servilletas En lo que me compro uno mejor Pues me voy a llevarme ese Voy a apagar No tengo hijos pero ahora no Una chica bien linda siempre me dice Que traiga sombrero Y se me olvidó ahora Entonces traje lentes Este vaso Sí, está bien padre Está bien bonita esta vela ¿Están hermanas? Sí Ay, están bonitas Ah, están bien calientes Qué bonitos Vamos a ver qué más encontramos La verdad no sé O sea, estamos buscando cosas para el bazar Pero no sé ni qué estoy buscando para mí Como que tengo muchas cosas en mente Porque quiero playeras como de este tipo de estampados Pero no sé si se volvió Ay, son unas hierberas Como de este tipo de estampados Aquí de aquí tengo Pieza aquí está de las mesas de 10 pesos Hay mucha como bolsa Sí La lapso Sí La risera Vamos a seguir viendo Esta bolsita mini tote Está bonita Esta Como para la cosmetiquera Una bolsita para ir a Hawái De a 10 pesos ¿Esto qué es? Ay, no sé Pero me gustó Como que el estampadito Pero no sé Si sea como una cosmetiquera O un tortillero No sé Pero me gustó el estampado Pero o sea Si le pones como unas cuerditas Lo puedes hacer en una bolsa Marca Fitch and Fresh Si es como A ver Es como una hielerita Si es como una hielerita Para traer aquí tus bebidas Si Sigo buscando Yo te les voy enseñando A ver Que se me hagan bonitas Esta es de la marca Woodband Outfitters Esta marca me gusta mucho Miren Pero no la podría ni vender Y yo ya tengo una similar Pero más grande No la podría vender Porque la verdad Está Pues algo maltratadita Está Está barata Pero Aún así Como que O sea La podría dar muy barata Pero no sé Si alguien la vaya a querer comprar Porque sí Sí tiene mucho detallito Como miren Aquí Está roto Pero de que está bonita Está bonita Miren que bonito Está este Vamos a ver Que más encontramos Las copas Como las que tenemos En el bazar Disponibles Por si quieren Ahí las tenemos Ay mira Muchas plantas artificiales Luego ando queriendo plantas Y no teme ¿Y este ¿Y este cómo lo tienen? En 80 ¿Y cuándo tiene el cuillacito? En 30 En 30 Encontramos estos caminos De mesa Súper 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 Bonitos Los voy a ir poniendo Aquí Ya no nos cabe nada En el carrito A pesar de que este carrito Está enorme Pero están hermosos caminos Compramos estos Para Uno para Ginger Y uno para mi perrito Sharky Para Que podamos Encerrarlos Están chidos Igual creo Ya regresé Del tianguis Este No les grabé Como que En las partes finales Es que no saben El calorón Que empezó a hacer Amigos Neta Que se puso intenso Pero o sea Fuerte 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 Ya nos estamos sintiendo Tan débiles Que llegamos a la casa Nos fuimos a la aduana A llevar pedidos Y luego a la paquetería Y les quiero mostrar Ahorita que estamos aquí Que se me están quitando Las marquitas Y bueno Vamos a comenzar A enseñarles las cosas Primero les voy a mostrar Como Está pasando De los tamales Mostrar las cosas Que compré para mi Las prendas Que Compré una blusita Porque yo estaba buscando Playeras Así como esta Que traigo Como Con flores Vamos a esperar Que pasen De los tamales Bueno amigos Me pasé Para esta parte Del cuarto Que es donde entra Más luz Pero como se está Metiendo el sol Está Un poco Intensa Pero bueno Les voy a mostrar Las cosas que me compré Porque en esta parte Como que la luz Se ve más bonita Aquí está Sharky Apoyando ¿Ve a Sharky? Uy también le compré Algo a Sharky Pero ahorita se va a enseñar Bueno Este Les voy a mostrar Primero la ropa Le compré A mi esposo Una Playera Que me gustó Y que siento Que también le va a gustar A él Porque encontré Muchas Le mandé foto Pero me dijo Que no le gustaban Está ya L Pero yo las vi Ya vi como que probablemente Le vaya a quedar Me gustó mucho Porque tiene rayas Es de H&M Como que está bonita Vamos a ver Cómo le queda Porque si le queda grande No la va a querer No la ha visto De hecho Es sorpresa Esta me costó Bien barata 10 pesos Porque tiene una mancha Miren Voy a ver si se le quita Dije Por 10 pesos Pues me arriesgo Y la verdad Es que está muy curada O sea Me gustó mucho Como que la manga Y está bastante bonita La tela La verdad Está muy muy bien O sea No tiene bolitas Lo único malo Fue esa mancha Pero vamos a ver La manera de podérsela quitar Igual si me quieren recomendar Con qué podría quitar Esta mancha Yo la voy a intentar Con jabón sote A ver si se quita Pero esta me costó 10 pesos La voy a ir poniendo Aquí en el piso Porque ahorita Las voy a lavar Luego para mí Pues también Me estaba buscando Playeritas Así como Para ahorita Para el verano Así como esta Que traigo puesta Que les estaba diciendo Y me encontré Esta Que dice Botanic No sé qué No alcanzo a leerlo Dice Botanic Shop Como de una tienda Botanica Esta ya M Me costó 10 pesos Y me gustó Que acá atrás Tiene como estas plantitas Y este A mí me gustó Porque hay días En los que quiero andar Como muy sueltita Como que no muy formalona Así como la blusa Que traigo ahorita Que también me encanta Me costó creo que 15 esta Y probablemente Pues muchos pueden decir Que está fea Pero la verdad A mí se me hizo cool O sea se me hizo como interesante Como para un día Casual Como ahorita Que traigo esta playera Ok Me compré Este saco Que me gustó mucho Como que el color Es Banana Republic Talla 8 Y normalmente Son los que me compro Y miren Está muy bonito Nada más Sí me cortó Una manchita Chiquita Pero esa la podemos lavar Creo que no me quedó Tan bien Porque me quedó Un poco apretado Miren Les voy a mostrar Este me lo dieron En 20 pesos Me encantan a mí Los sacos Me queda un poquitín Apretado Pero no tanto O sea Pero no tanto Y me gustó Como para remangarlo Así Para un día Como medio casual Pero que le quieras agregar Como me gustaría Como traer un pantalón De mezclilla Una Aún no sé Qué tipo de blusa Todavía no tengo en la mente Pero con unos tenis cool Y con el cabello Arregladito O un chongo No sé Se me hizo cute Y ya cuando no uso las cosas Las termino vendiendo Así que Si al final No me gustan mucho No te puedo vender Y dije No va a haber Ni un solo problemita Y de ropa Fue Ah Y también compré Ya saben La señora Que todavía no tiene hijos Que algún día tendrá Esperemos que sí Este Pero compra cosas Para cuando tenga hijos Porque obviamente Al Sharky no le queda Eso es como Pues para un niño grande Como ya Desde que se dan Cinco años Pero es de la marca Polo Polo Ralph Lauren Está hermosa Y con tu suete Puede ser para un niño Igual puede ser para una niña Con una camiseta abajo Yo soy de esas personas Que prefiere Como Ropa sin género Para que sea O sea Sí obviamente Compraría en un futuro El personaje que le guste O algo así O vestidos Pero ciertas piezas Me gusta que sean unisex Entonces Por eso compro ahorita Cosas unisex Que podría obtener Ya sé si algún día Tengo un niño O tengo una niña Sea más fácil Porque a mí me encantan Ciertas piezas Y mientras estén chiquitos Pues obviamente A mí me gustaría Vestirlos como a mí me gusta Y a que ellos crezcan Un poco más Y que ellos digan No yo quiero azul O yo quiero tal Pues obviamente Yo lo haría Bueno ahorita ni estoy Ando diciendo Y ni tengo hijos En un puesto Amigas Estaban todas las bolsas Y cinturones En 10 pesos cada uno Entonces Yo me compré Varias cositas Primero me compré Es Agarré esta Que es como de esas Que tú Que es como para Por ejemplo Tú traes aquí Todas tus cosas Y en una bolsa Grande Como una tote Por ejemplo La metes nada más así Y ya tienes ahí Todas las cosas La quiero porque Tengo una bolsa Que es tote Es una tote bag Y es blanca por dentro No sé si la han visto Aquí les voy a poner Una foto de cuál es Entonces Este tipo de bolsas Se ensucian mucho Y como es color beige Ay no quiero que se meten Por dentro Porque a veces Que se me tira algo Que el labial Que el labial Y que la pluma Entonces mejor quiero Aquí poner todas las cosas Meterla así Y ya no tener Ningún problema Por 10 pesos Y es de una marca Llamada Verkort Ningún No la conozco Pero se me hizo Bastante Bastante bien Bastante bien Luego Me compré Esta bolsa Que estaba en Goodwill En 8 dólares Y creo que no es De ninguna marca Conocida ¿No? Pero me gustó Porque es como De gamusa Igual falta que se le dé Un poco más de estructura Porque como que Estaba muy aplastada Miren por abajo Es así Pero lo que me encantó Y me fascinó Fue esta agarradera La están viendo Tan preciosa Miren qué hermosa está Y tiene también Esta Y yo dije Ay no Ya me vi Siendo la más formal 10 pesitos Amigas 10 pesitos Esa es para mí Ahorita le estoy mostrando Todo lo que es mío Y al final lo que compré Para el bazar Mi hermana también Se compró muchas bolsas De hecho Se compró una coach O sea Original ¿No? Y aquí que siempre nos dicen Am seguramente no es original ¿Cómo ver algo original En el tianguis? Claro que hay cosas originales En el tianguis Porque muchas cosas Las traen de Estados Unidos De quién sabe dónde Los Ángeles O no sé Que obviamente Hay piratería también Hay imitaciones Pero muchas Es muy fácil saber Cuando algo es imitación Ya algunas marcas Como más Más de lujo Quizás es un poco Más complicado Pero la verdad Amigos Es bien sencillo Simplemente Tocando los materiales Y hablando de eso Hablando de eso Me encontré Este tarjetero Coach En 10 pesos Este Está muy bonito Bien Solamente Aquí por dentro Es de vinipiel Y está Poco de escabra pelado Pero está muy bueno O sea Aquí puedes traer Pues Simplemente para traer Aquí todas tus tarjetas Y pues Que sea mucho más fácil Cuando vas a apagar Si ya sabes Si vas a apagar Con efectivo Semi efectivo Lo único que sí Como les digo Se está descarapelando Le voy a tener que quitar Como lo más que se pueda Porque si se está soltando Mucho esto Entonces por eso Es que estaba en 10 pesos Porque miren Está descarapelada Por dentro Porque es de vinipiel Pero por fuera Está bastante bien Está muy bonita O sea Miren Déjense los acercó Por dentro Así se ve Aquí está Ay no sé si se alcanza A enfocar Ay lo siento Se bajó Toda esta iluminación Pero ahí dice Coach En la En esta cosita Y Acá bajito También Está muy bonito La verdad Muy bello Muy muy bonito Y Me encantó Ay estoy toda desenfocada Luego me encontré Este cinturón Porque yo tenía Mucho tiempo Creer en un cinturón rojo Este Este dice que No tiene ningún material De piel Es totalmente Vinipiel O sea Piel sintética Es hecho Uy es de la marca Target Una de mis marcas favoritas Bien Rojo Talla S Casi Nunca me encuentro Cinturones de mi talla Porque yo en cinturones Casi siempre compro S Y el M me queda Un poquito grande Y a veces me compro L Pero me queda enorme Pero le corto O algo así Pero miren Que precioso está Yo les había mostrado Una bolsa Como tipo de paja Que es de Urban Outfitters No sé si la vieron Que probablemente me van a decir Ay te lo hubieras comprado Miren no la compré Por dos razones Bueno digamos que por tres Bueno por dos La primera Es que si estaba un poco Dañada Un poco maltratada Entonces Yo no podía venderla En el tianguis Llegó mi esposo Yo no podía venderla Perdón dije tianguis No puedo venderla En el bazar Porque tiene esos defectos Está un poquito maltratada Entonces No la podía vender Y pues dije No está bien así Segundo Tengo una Muy similar Que no sé si la tengo Aquí Dejen veo Ah no la tengo guardada En otra bolsa Tengo una muy similar De otra marca Entonces Y aparte el material Como que no me convencí tanto Y dije No mejor la voy a dejar Que alguien que quizás No tenga ninguna La use Porque luego yo compro de más Nada más por quererlo tenerlo Porque se me hizo bonito Pero ya tengo algo muy similar Entonces tampoco se trata de eso De andar comprando por comprar Luego miren Esta Cuando la vi me enamoré Ay se me cantó Esta está divina Nada más que Como estuvo aplastada Que se le quitó la forma Pero la forma es como medio circular Circular Esa es hecha Esa es hecha de piel De hecho No sabía hasta que la compré Lo vi Dije Ah caray Dice de piel 100% piel Pero no dice Marca Ni nada Pero miren Esa sí Está muy bonita Por abajo Es como medio circular Pero les digo Está doblada Se quedó doblada Porque pues estuvo ahí 10 pesitos Está preciosa Preciosa Solo necesito Ponerle como un chorro de cosas Y dejarla por un tiempo así Para que se le quite la forma Pero esta es preciosa Me encantó 10 pesitos Y por último En ese puesto Me compré Este tipo de hielera Porque a veces Cuando vamos al mandado Y de ahí queremos ir a otro lugar Que Que no sé Por ejemplo Que la Que al cine O algo así Pues traemos cosas Que se puedan echar a perder Porque deben de estar frías Entonces encontré Este tipo de hielerita Ustedes no la pueden sentir Pero yo ahorita Que lo estoy tocando Se siente El material por dentro O sea que Adentro de esta tela Está ese material tipo De Pues grueso No sé cómo explicarlo Pues de Ay no sé cómo explicarlo Ustedes me entienden O sea Cuando son tipos de hieleras Pues de que vas a un picnic Y aquí traes Que cositas Así que Obviamente no van a estar años O sea Bueno me refiero No van a estar mil horas Aquí solo es como para un ratito De que si compras carnes De que si compras lácteos Los puedas meter aquí Y que no les vaya a pasar nada Y se mantengan frescos Este también costó 10 pesos Me gustó mucho Y tenía rato buscando una Entonces ya la tengo Y estoy muy muy feliz por eso Luego compré este Simplemente para Este me costó 5 pesos Para completar el juego De la pizza Que compré la otra vez Entonces ya lo tenemos Me compré también Estas para servilletas En 10 pesos Luego este Me falta una cosa mía Y no les enseñé Lo del bazar Y yo voy por eso No sé si se alcanza a ver bien Pero son de esos tipos Corralitos Bueno no son corralitos Como para Por ejemplo Poner para que los niños No se salgan No se vayan Ay Se los tuve que grabar así Porque no enfocaba para nada El sol Ahora está muy intenso Pero bueno Este tipo como corralito Este es como de plástico Y este es de madera Y pues lo voy a usar Para Sharky Porque luego se me sale Y todo eso Entonces pues para utilizarlo Y está bastante bonito Se ve muy muy Como muy nuevo Como casi no se usó Este me costó 150 pesos No saben lo intenso Que se puso ahorita El sol Porque ya se está metiendo Ok amigos El sol se puso intenso Me tuve que cambiar de locación Pero aún así siento Que se ve súper feo ahorita Bueno amigos Me tuve que venir Para esta parte del cuarto Porque la verdad El sol me estaba pegando Súper intenso Aparte que me estaba Morando el calor Pues sí estaba feo Les voy a mostrar Las otras cositas que compré Primero este camino de mesa Precioso estilo bohemio La neta que Este es para el bazar Les va a gustar Mucho 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 Me encantó Ay no Está precioso Yo me lo quisiera quedar Está hermoso Qué precioso No tiene ningún solo detalle De que Es jalado un hilo O algo así No Espero que se alcance A distinguir bien Es que la neta El sol se está poniendo En mi contra Es esta marca Que no me acuerdo Cómo Dónde la he visto Pero yo ya la he visto antes Que se llama One Este Sería ese Y este amigo Seguramente Me lo voy a quedar Yo Está divino Pero aún así No les voy a decir El precio Por si es que Lo llevo a vender Pero lo más seguro Es que me lo quede Pero este camino De mesa Está hermoso No puedo No puedo De la neta Que no le hace justicia El video A lo hermoso Que está este camino De mesa Ahorita lo voy a poner En mi casa Estoy tan emocionada Y me costó Muy muy barato Este ¿Cuánto me costó? Bueno les voy a decir Cuánto me costó Porque lo más seguro Es que si me lo quede Este me costó 50 pesos Mexicanos Está hermoso Ahorita les voy a enseñar Cómo se ve Lo voy a poner En mi En mi Este ¿Qué se llama? En mi comedor Me encantó Me encantó Este yo creo que Se me lo va a quedar El otro yo creo que Se lo va a vender Porque está bonito Pero no es mi estilo Por eso no me lo quiero quedar O sea se parece un poco A mi estilo Pero no es al 100% Ese si está Un poco más elaborado En el asunto Entonces Este Un poquito más elaborado Que este Pero Este está divino Creo que se nos dice De qué marca sea Este Bien larguísimo ¿Ven? Wow Wow Precioso Luego Más cosas para el bazar Encontramos Este tipo Concha Solo que Le falta Como que le demos Una buena limpiadita Esta les va a gustar Mucho Porque la abres Y tiene Este tipo Platito De concha También Para poner Tus accesorios Mira Tiene aquí Como que La palanquita Está divina Directo A sus hogares Si es que Les gusta Comprar En nuestro bazar Luego Encontré Este vaso Porque Yo ya había visto Muchos sobre ruedas Estos Pero separados O sea como que Nunca he encontrado El juego Entonces Los voy a ir comprando Recolectando Y hasta que encuentre Ya sea por lo menos Uno más O cuatro Hacer un juego Y poderlo traer Al bazar Pero está precioso Poco no Está divino Luego Encontramos Esta tacita Que la verdad Está preciosa Con estas bellas Avejitas Que dice Oh honey Dice Oh honey Que bonita Preciosa Hay que darle Una buena Lavarita Nada más Luego En este video Pues encontramos Este joyero En color morado Si te gusta mucho El color morado Miren Tiene una rosa Arriba Está bastante lindo Para darle un toque Diferente A tu hogar Pues aquí vas a tener Este bello Joyerito Encontramos Este que Aquí dice Que es una Que lo puedes utilizar Para varias cosas ¿No? Puede ser un cenicero O también lo puedes Utilizar Para ya sea Poner ¿Cómo se llama? Velas Lo que tú lo hiciste Pero está precioso Poco no Está divino Divino Lo vamos a estar vendiendo En el bazar Luego Este Que es una bolsa Que también se las vamos a estar Vendiendo en el bazar Ahorita que está el veranito Pues como que Te puede venir muy bien Ay Quiero tratar de enseñárselas Pero Te puede venir muy bien Una bolsa De ese estilo Entonces también Va a estar ahí En el bazar Ay Este amigos La gente Que me lo quiero quedar La verdad Pero Yo creo que me va a aguantar Miren Es esta que tiene como llaves Son llavecitas Preciosas Y con estos como cerrojos Me gustó mucho Es un cuadro A lo más que Por el color Como que no está enfocando Ahí está Porque ya se ve Está precioso Precioso En tienda Estaba en 13 dólares Américanos Pero obviamente Nosotros nos sale el otro precio Y lo vamos a estar vendiendo En otro Bueno no sé si sea de vino Creo que sí Pero miren Es un reloj Acá atrás Tiene su pila Bueno para ponerle pila Y está precioso Precioso En forma de Un vino No sé Está precioso No he checado Si funciona De hecho Lo tengo Pues miren Me imagino Que pues Espero que sí funcione Ahorita voy a intentarlo Con alguna pila Pero está muy bonito Parece como si fuera Una botella derretida Está muy bello Muy bonito Me gustó mucho Hola Está divino Y pues sí Y por último Compramos para el bazar Esta hermosa cajita Que dice Organiza Como organized Este Pues de organizar Y aquí puedes poner Cualquier cosa Cualquier cosa Que quieras organizar Ya sea que tú Pues no sé Productos de limpieza Este Cosas en la cocina Está divina Va a estar disponible En nuestro bazar Para que vayas A seguirnos por allá Cualitas.bazar.dj Que yo voy al tíangis A comprar cosas para mí Pero también comprar cosas Para ustedes Y venderlas en el bazar Y que ustedes puedan tener Un cachito De qué de lo que son Los tíanguis de Tijuana Y que vean Las cosas tan bellas Que uno se puede encontrar Casi Casi se me olvida Mostrarles Una de las piezas Más importantes Que encontramos El día de hoy Y es la última Que les voy a mostrar Miren nada más La caja Y con eso ya Se van a imaginar Que es Uy no 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 Está divina Déjense las muestro Pero dejen Primero lo cierro Ahora sí Me voy a caer Con Miren esta Ahí está al revés Es una tetera Divina 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 Con fresas arriba Una canasta Y un moño Pero es una tetera Está divina Es para el bazar Ya quiero que la puedan ver La vamos a estar Vendiendo en el bazar Este jueves Entonces si estás interesada En alguna pieza del bazar Pues puedes entrar Joyitas.bazartj Los jueves Lo subimos todo A las 7 de la noche Hora de aquí Del pacífico Empezamos a subir todo Y ya pues Este Pues es quien lo vaya ganando Así es como funciona el bazar Espero que les haya gustado Mucho este video Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente Me llamo Natalie Guerrero Me puedes seguir en mi Instagram Natalie Decora Bye Casi olvido mostrarles Este Que es un osito Por si a alguien le gusta Está divino Y va a estar disponible En el bazar Gracias por ver el video